Señor juez, señoras y señores del jurado, voy a demostrar cómo este criminal protesto. Protesto. No puede llamar a mi cliente criminal porque no se ha demostrado que sea un criminal. Tiene razón, no puede llamársele criminal hasta que no se pruebe lo contrario. Así es que... Está bien, está bien, está bien. Voy a demostrar cómo este asesino... ¡Protesto! No se ha demostrado que sea un asesino. Tiene razón, no puede llamarse el asesino a este criminal hasta que no se demuestre que este criminal es un asesino. Está bien, está bien, está bien. Voy a demostrar cómo este delincuente... ¡Protesto! No se ha demostrado que sea un delincuente. Está bien, está bien. Voy a demostrar cómo este hombre... ¡Protesto! No se ha demostrado que... Déjalo, 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 déjalo. Mejor que continúe el fiscal, sí, sí. Gracias, gracias. Señor juez, llamo a mi primer testigo. ¡El señor cantinero! ¡Cerveza, cerveza, heladas, cárgales calor, cárgales calor! ¿Una cervecita? Gracias. Es un dólar. Está bien. Gracias. Dígame usted, usted, que me conteste a lo que le voy a preguntar. Ah, sí, sí, sí. Cuando cayó herida Rosa la rumorosa, ¿no es verdad que el acusado tenía una pistola en la mano? ¡Sí, tenía una pistola en la mano el acusado! ¡Sí, tenía una pistola en la mano! Señor juez, voy a llamar al testigo más importante de todos. Yo. ¿Usted va a ser testigo? Sí, señor juez, es que yo presencié todos. Ah. Dígame una cosa. ¿Usted estuvo en el lugar de los hechos? Bueno, yo estaba en mi banco. Por cierto, a esa hora el rascabuches cometió un asalto de las 8.30. ¿Entonces usted escuchó algo? Sí, señor, un disparo. ¿Y qué hizo usted entonces? Bueno, pues, yo salí del banco corriendo y vi a Rosa la rumorosa tirada en el suelo mortalmente herida. Y después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué vio usted? ¿Quién estaba frente a Rosa la rumorosa empuñando una pistola todavía humeante por el disparo que acababa de hacer? ¿Me quieres repetir la pregunta? ¿Que quién estaba frente a Rosa la rumorosa con una pistola en la mano? El acusado. ¡Siente! ¡Es una bien mentira! Dice él. ¡Pero! ¡Usted es el mismo! ¡No se hagan! ¡Y ahora mismo voy a... ¡No, espérate! ¡Espérate! ¡Ah! Calma, 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 calma. Que no pande el cúnico. Tú... ¡Vete a tu lugar! ¡Pero si no puedes! ¡Vayas a tu lugar! ¡Pero! ¿Puedo interrogar al mismo testigo? Claro que sí. No veo por quién, ¿no? ¿Qué?